El gato balinés, es un gato esbelto, ágil y elegante. La cabeza es más larga que ancha de tamaño medio en forma de cuña con el cráneo plano. El hocico es estrecho y la nariz larga y recta. Las orejas son muy grandes, puntiagudas y anchas en la base. Los ojos son en forma de almendra de tamaño medio y de color azul intenso. El cuerpo es de tamaño medio con osamenta fina y musculatura firme. El abdomen es apretado. Las patas son largas y delgadas con pies pequeños y ovalados. Las posteriores son más altas que las anteriores. La cola es larga y delgada agusada hacia la punta con la punta asemejando una pluma. El pelo es semilargo, fino, sedoso y sin subpelo, más largo en la cola. El dibujo es point, y los colores son el azul, el chocolate, el ceal, el lila, el crema, el rojo y el tortilla. Su origen está en Estados Unidos. Cuidados y carácter del gato balinés. Uno de los cuidados fundamentales para el gato balinés es el cepillado al menos una vez a la semana. Su pelo tiene tendencia a formar nudos y enredos. En época de mud el cepillado debe ser una vez al día. El gato balinés es una raza muy leal a su dueño. Si coge mucho cariño a uno de los componentes de la familia probablemente muestre indiferencia con todos los demás. Disfruta mucho del aire libre. Es un gato expresivo, simpático, inteligente, sociable y bueno para la convivencia. Pero también es algo celoso, cabezota y egocéntrico, lo que hace imposible su convivencia con otros miembros de su especie, salvo en algunos casos muy aislados. También destacan sus movimientos ágiles. Es un excelente trepador y escalador. Como los siameses, son conocidos por su habilidad para comunicarse vocalmente, algunas veces sin parar. Y por lo tanto esta raza no es para todas las personas. Y por lo tanto esta raza no es para todas las personas.